Espíritu Santo Derrama tu fuego como la lluvia sobre mí Espíritu Santo Derrama tu fuego como la lluvia Sobre mí Llena mi ser con tu presencia y unción Dame tu paz y tu amor Llena mi ser con tu presencia y unción Dame tu paz y tu amor Espíritu Santo Derrama tu fuego como la lluvia sobre mí Espíritu Santo Derrama tu fuego como la lluvia sobre mí Espíritu Santo Derrama tu fuego como la lluvia sobre mí Llena mi ser con tu presencia y unción Dame tu paz y unción Llena mi ser con tu presencia y unción Espíritu Santo Dame tu paz y tu amor Espíritu Santo 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 Dame tu paz y tu amor Llena mi ser con tu presencia y unción Dame tu paz y tu amor Dame tu paz y tu amor Dame tu paz y tu amor